Muy posiblemente cuando pensamos en buscar algún mod o hack rom de algún juego, de los últimos que se nos viene a la mente son plantas contra zombies, pues no resulta muy común el poder toparnos con mods que valgan la pena, o con algunos que cambien la jugabilidad del título transformándolo completamente en una experiencia nueva, y esto es muy notorio con la cantidad de hack roms básicos que nos podemos topar en foros sobre el juego, pero eso no quita que existan algunas excepciones los cuales terminan por enamorar al público amante de las plantas, por esto mismo es que decidimos hacer una búsqueda y elegir alguno de esos hack rom. Los que más se nos hicieron entretenidos e interesantes, todos aquellos que terminan por ser algo fresco la fórmula, intentan darnos experiencias nuevas, así que sin más ríe no que meter, podemos comenzar con este video en el que podrás ver plantas contra zombies de otra manera. Hard Mode Comenzamos con uno el cual posiblemente sea de los más quemados por la comunidad, y esto con justa razón realmente, ya que en verdad resulta demasiado entretenido a lo que el juego base ya nos tenía acostumbrados, en este podemos ver como el juego sigue siendo casi lo mismo, con las mismas interfaces, número de niveles y los mismos escenarios, pero ahora tendrá un agregado extra el cual mucha gente pide en este tipo de juegos, un modo mucho más difícil, el cual resulte un verdadero reto. Para todos aquellos que hemos logrado pasar infinidad de veces este título, siempre solemos quedarnos con ganas de más y seguir probando más y más dificultades, muchos tiraban sus retos personales como el no usar una planta o solo poner un girasol en toda la partida. Pero al final del día, con un poco de ingenio, se podía pasar el título de manera sumamente fácil, por lo que con la llegada de este hack rom fue toda una innovación en la dificultad del juego, pues ahora los niveles representaron un reto completamente distinto, y esto gracias a que desde el primer nivel podremos ver zombies que teníamos que ver mucho más adelante, o algunos con objetos combinados, como lo pueden ser zombies con balde y puerta o cosas de este estilo. Sin mencionar que el juego incorpora uno de los zombies más rotos, el cual fue eliminado precisamente por esto mismo, en sí el hack rom no tiene desperdicio alguno, y para comenzar a jugar niveles desafiantes es toda una maravilla para todos aquellos que quieran comenzar a jugar de esta manera, por lo que es altamente recomendado. Con todo esto dicho, solo nos queda mencionarte que durante las partidas es muy probable que a más de uno se quiera rendir, ya que habrá secciones donde el juego parezca verdaderamente imposible, pero con un poco de paciencia es posible, solo nos hará pensar de mejor manera nuestras estrategias y nuestra manera de utilizar a todo este tipo de plantas. PBC Tamods Tal cual como su nombre lo indica, este hack rom contiene mucho más contenido del que nos podríamos imaginar, convirtiéndolo en algo completamente muy nuevo, y que todo fan de hueso colorado de la franquicia tiene que llegar a probar en algún punto. Como debemos imaginar para muchos, el seguir pasándose el primer juego puede ser muy aburrido, pero gracias a la fiel comunidad que tiene este juego, podemos decir que es de las mejores cosas que pueden hacer, aparte de hinchar la lista de la rule 34 con destello solar, claro. Es el crear los hack rom como estos, en los que se van de lleno no solo a modificar su dificultad, sino que también se ponen a crear plantas y mecánicas desde cero, es justamente lo que pasa con este mod, pues dentro del juego podremos ver como las plantas han sido modificadas y se les ha dado valores distintos, con mecánicas nuevas y unos sprites que nos hacen preguntarnos si es que alguien cuerdo los habrá diseñado. Pero dejando esto de lado, también tenemos que hacer mención que su dificultad es algo más elevada de lo normal, y esto gracias a que los zombies también tienen varias modificaciones, lo que los hace incluso mucho más llamativos para ser honestos. Pues si estábamos acostumbrados a pelear con los clásicos zombies con cono, ahora tendremos que enfrentarnos a uno con cabeza de dragón que escupe fuego, sin mencionar que la gran mayoría recibirá un aumento de resistencia muy notorio, convirtiéndolos en zombies completamente nuevos por así decirlo. Pero si en verdad quieren oír de cosas que innovaron dentro de este hack rom, está el hecho de que implementó diversos jefes nuevos, los cuales están inspirados en la saga de juegos de Toby Fox, vaya que en una ocasión podremos enfrentarnos a Sans lanzándonos todo tipo de zombies, realmente es un hack rom el cual no tiene desperdicio alguno, y si quieres probar algo realmente nuevo, puedes contar con este hack rom, el cual te aseguramos te sacará unas buenas horas de juego sin que te logres dar cuenta de esto. Plantas vs Zombies Paint Puede que a muchos al entrar a este video, hayan pensado en solo toparse con mods, los cuales agreguen infinidad de cosas y cambien por completo al juego, y en este punto logramos encontrar uno al cual si bien no agrega prácticamente nada al título, si lo cambia por completo en el diseño de las plantas y de los zombies. Plantas vs Zombies Paint, como su nombre lo dice, termina por ser una modificación completa del juego original, en la cual implementa absolutamente todos los niveles, puzzles, minijuegos, entre todos los agregados extras originales del título, pero ahora se les dará de una manera de verlos visualmente completamente nueva, con unos diseños realmente sencillos pero llamativos, pues todo ahora es como si fuera dibujado con la herramienta de Windows Paint. Puede que a muchos a este mod les resulte absurdo y no piensen en que sea algo bueno, pero realmente te otorga otra manera más fresca de ver el juego y jugarlo, pues te resultará sumamente entretenido al estar jugando por horas con estas visuales, es como si estuvieran jugando con juegos hecho meme. Con este hack rom podemos ver como en ocasiones lo más sencillo termina por ser demasiado bueno y llamativo, sabemos de antemano que este hack rom no está a la altura de jugabilidad con lo que se encuentra en esta lista, pero si podemos destacar fuertemente como es que logra destacar solo al darnos una vista nueva. Además te podemos asegurar que terminarás riéndote cada que salga una planta o un zombie con un diseño vago pero chistoso, por lo que decidimos recomendarlo por completo, ya que no perderás nada al probarlo y te va a garantizar volver a disfrutar plantas contra zombies como si fuera la primera vez que lo juegas. Tower Defense Tal vez termines completamente confundido al mencionar este, pues si eres conocedor de los juegos de este género sabrás que al final del día plantas contra zombies es perteneciente a este género, con todo esto muchos fanáticos se preguntaron el cómo sería este juego si se le diera la jugabilidad tradicional de los Tower Defense, por lo que ni lentos ni perezosos sacaron un mod del cual cambia literalmente toda la jugabilidad del juego original, pues en este ahora tendremos que defender el patio de nuestra casa pero de una manera distinta, como dijimos haciendo justicia a la clásica jugabilidad de este género. Lo más ingenioso de todo este mod es el hecho de que combina cada una de las mecánicas del juego original, y de las plantas como zombies que se vieron a lo largo de la aventura y los minijuegos, por lo que es muy normal que de repente en un nivel te salga uno de estos zombies combinados con plantas, o que tus plantas actúen de una manera distinta al plantarlas. De nueva manera este mod le da función más grande a la pala por así decirlo, función entre comillas, gracias a que ahora nos será mucho más útil dicha pala, y todo porque en estos niveles si será mucho más constante al estar plantando y quitando semillas, para hacer más fuertes algunas líneas de defensa y cambiar algún modo de ataque. Sin mencionar que también le da mecánicas nuevas a algunas plantas a las cuales se quedan completamente fuera de tener combate directo con los zombies en el juego original, como lo pueden ser los trebol, el cual en el juego base este solo sirve para repeler la niebla y los zombies con globo, pero ahora en este servirá como una especie de cuchilla giratoria y atacará a los zombies. Este hackron cambia por completo lo que era plantas contra zombies original, este es posiblemente uno de los mejores mods que la comunidad pudo haber creado. Brutal mod Haciendo un poco de memoria creemos que ya hemos hablado en una ocasión de un hackron con el nombre exactamente igual, pero en esta ocasión aunque no lo crean traemos algo nuevo a pesar de ser nombrados de la misma manera, pues en este nuevo brutal mod de plantas contra zombies la dificultad como ya es de esperar se incrementa demasiado, lo que lo convierte completamente en un mod extremo, el cual solo los jugadores más experimentados son capaces de poder pasarse, y es que evidentemente este es mucho más difícil que el hard mod, y este tendrá peculiaridades nuevas como lo pueden ser el apartado gráfico nuevo, ya que en esta ocasión el juego tratará de simularnos lo que es en esencia del plantas contra zombies 2, con una versión en HD donde desde las pantallas de carga y los menús serán muy visibles, así que no solo nos otorgará una jugabilidad mucho más desafiante, sino que también nos dejará disfrutar de nuestra aventura con un apartado visual demasiado bueno. De igual manera este mod contendrá plantas y escenarios del plantas contra zombies 2 disponibles para ser jugados, lo que lo hace diferenciarse plenamente de todos aquellos hackroms que solo buscan dar dificultad elevada, de la misma manera el simple hecho de llegar a jugarlo y probarlo es completamente una experiencia nueva, es lo que más se busca al descargar hackroms o mod de este título, por lo que se le dan el clavo con todo esto y se logra dar una experiencia completa, si es que estabas buscando el llegar a probar un juego que se sienta como el plantas contra zombies 2, pero con la esencia de plantas contra zombies 1, este es el mod que tienes que probar si o si, podemos asegurar que no te vas a aburrir de manera rápida y lo más probable es que pases horas y horas disfrutando de dicho mod. Real Life Edition Como un puesto bonus, tenemos que hacer mención de uno de los mods que se ve que están muy bien trabajados, y su creación se hizo con toda la intención de mejorar y amor al mismo juego, Así que unos ayeres en este canal pudimos analizar una versión RTX de plantas contra zombies, pero ahora tendremos un mod el cual lo hace ver completamente distinto, si teníamos la versión Paint ahora podremos disfrutar de esta versión la cual lo hace ver completamente vivo, y nunca mejor dicho, puesto que las animaciones y diseños de las plantas se sienten mucho mejores, lo que lo convierte en un juego técnicamente nuevo por así llamarlo, De la misma manera el poder jugar este juego es una joya completamente, ya que al mejorar las visuales le da un toque extra a la aventura que hace muchos años la mayoría de nosotros logró probar y pasarse, así que sin más cosas que decir los dejamos con un pequeño gameplay del juego para que lo disfruten. Y bien, con esto llegamos al final de este video, donde tratamos de ver aquellos hack roms más impresionantes de plantas contra zombies, en nuestra investigación estos fueron los que más nos lograron llamar la atención, pero sabemos que allá afuera existen muchos más, los cuales están en la espera de ser descubiertos, Pero ahora si, sin nada más que decir, el equipo de Countryx se despide esperando verte de vuelta en un próximo video. ¡Gracias por ver el video!